Muy buenos días a todos los medios. Estamos acá reunidos para recibir a la Directora Nacional de Bomberos, licenciada Carolina. Un gusto tener a nuestro cuartel, bienvenido en parte de la institución y de todo lo que representa, ya también hablamos con el Intendente. Es un honor tener tu visita acá y bueno, después recorreremos las instalaciones, pero bueno, la entrevistada y la visita que tenemos desde Carolina. Bueno, bienvenida a nuestra ciudad. Muchas gracias, gracias por el recibimiento. Sí, estuve recién con el señor Intendente que me recibió en la puerta del cuartel. Para mí es una alegría estar visitando la ciudad de Salto y este cuartel de bomberos voluntarios de aquí de la ciudad. Todavía no lo pude recorrer porque recién llego, pero ya estuvimos conversando acerca de algunos proyectos que tiene el cuartel, así que eso está muy bueno porque habla del futuro y de un futuro con más espacio, sobre todo, para mayor comodidad y sin duda que eso va a redundar en un mejor servicio que brindan a la comunidad de aquí de Salto. Carolina, ¿cuál es el motivo de la visita? Porque sabemos que está recorriendo no solamente este cuartel, sino otros. Sí, estuve desde el día de ayer en la zona recorriendo los cuarteles de bomberos voluntarios de esta región noroeste de la provincia de Buenos Aires. La intención y el objetivo es, además de conocer los cuarteles, acercar la dirección a las asociaciones de bomberos voluntarios para conocer de primera mano cuáles son las dificultades, las consultas, las dudas que puedan tener que podamos trasladar al equipo de la dirección del Ministerio de Seguridad para poder darle curso en la medida de nuestras posibilidades. Y por supuesto también conocer a los cuerpos de bomberos y conocer sus historias, no solamente llevarnos los problemas, sino que también conocer a las personas y sus historias. Mantuve, además, anoche en la localidad de Pasteur, una reunión con cerca de 40 presidentes y presidentas de asociaciones de bomberos voluntarios. Obviamente por una cuestión de tiempo no pude recorrer todos esos cuarteles, pero sí mantuvimos una reunión, una charla muy amena en la que pudimos conversar sobre cuestiones atinentes a la gestión de la dirección de bomberos voluntarios y en lo que hace al subsidio nacional enmarcado en la ley 25.054. ¿Qué alcance tiene esta dirección? Esta dirección, el alcance que tiene, se relaciona con este subsidio que acabo de mencionar, que es un subsidio nacional que se desprende de la ley 25.054. Es un subsidio que reciben todos los cuarteles de bomberos voluntarios de la República Argentina. Hay en el país 1.048 cuarteles. Es un subsidio que se distribuye equitativamente y que además alcanza al resto de las entidades del sistema de bomberos voluntarios como son las federaciones y el Consejo Nacional. Nuestra función desde la dirección tiene que ver con la gestión y la administración de ese subsidio, además de otras actividades que se desprenden y que contribuyen a fortalecer al sistema de bomberos voluntarios de la República Argentina. Carolina, si bien cada cuartel es diferente en base a las ciudades, ¿cuáles son las dificultades que mayormente se encuentran en ellos? Cada lugar tiene, como vos bien dijiste, sus particularidades y sus cuestiones puntuales que lo hacen diferente de los otros cuarteles, pero en general encontramos que las problemáticas son bastante parecidas, sobre todo en lo que hace a la dirección en la que estoy a cargo, tiene que ver mucho con las rendiciones del subsidio nacional. Entonces, desde la dirección, yo estoy desde el mes de noviembre, hace 6 meses a cargo de la dirección, hemos decidido como lineamiento principal de la gestión la comunicación con las asociaciones para ver justamente cuáles son las dificultades que tienen y cómo podemos contribuir y acortar esa brecha para que los problemas no se incrementen y ver qué soluciones podemos darles. La pandemia hizo que muchos cuarteles pasaran por momentos muy difíciles en cuanto a poder seguir brindando los servicios. ¿Cuál es el panorama de los cuarteles que visitó o en esta reunión que tuvo estos días? Han atravesado momentos de mucha dificultad, como toda la sociedad, la pandemia nos ha sorprendido a toda la sociedad y muy rápidamente tuvimos que encontrar soluciones y respuestas. En el caso de los bomberos voluntarios, por el tipo de servicio que brindan, no podían bajar las persianas de los cuarteles, sino que han estado ahí en una primera línea de asistencia y de colaboración en sus comunidades. Y bueno, ahora que estamos volviendo a instancias de la presencialidad y que permite también estas visitas y este acercamiento, bueno, justamente parte de lo que estoy relevando tiene que ver con esto, con saber cuál es el impacto y de qué forma podemos contribuir desde la dirección para hacer que esta nueva etapa post-pandemia sea más llevadera para los cuarteles. ¿Qué hace más falta, las herramientas o el recurso humano? Esa es una pregunta difícil de responder. A nivel de equipamiento están, obviamente hay 1.048 cuarteles, se imaginarán que habrá diferencia y que no todos están en las mismas condiciones, pero en general están bien equipados los cuarteles. Siempre hace falta más, además por el tipo de equipo que utilizan, sobre todo en lo que hace a la ropa, tienen un tiempo de uso que eso implica una renovación de esos equipos. Pero, bueno, el recurso humano también es un aspecto importante que hay que mirar y que hay que ver cómo se siguen sumando aspirantes para poder sostener el sistema de bomberos voluntarios. Justamente por su calidad de voluntarios, eso también hace difícil la permanencia y la renovación en los cuerpos activos. Así que, bueno, eso sí es una preocupación en algunos lugares. Carolina, usted lo dijo, ¿no? Son voluntarios, dejan familia, exponen su vida permanentemente, no reciben nada a cambio, solamente una jubilación cuando se va. ¿Se pensó en algún momento de darle al menos más servicios a los bomberos voluntarios? Bueno, es una buena pregunta. El año pasado se sancionó en el Congreso de la Nación la Ley 27.629, que es una ley de fortalecimiento del sistema de bomberos voluntarios. que es una ley que viene a intentar resolver algunas deudas pendientes que hay con el sistema de bomberos voluntarios y que tiene que ver con poder cubrir algunos servicios de seguridad social, algunas exenciones impositivas, algunas exenciones en cuanto a algunos servicios. y estamos trabajando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, específicamente desde la Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad, en la reglamentación de esa ley, que anoche comentaba en esta reunión de Pasteur que tiene la complejidad que reúne o incluye e involucra a varios actores gubernamentales de nivel nacional. Y entonces estamos trabajando mucho en esa articulación para poder avanzar en la reglamentación. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes.